Hola chicos, bienvenidos, muy buenos días. Vamos a esperar unos minuticos y en breve arrancamos, ¿listo? Gracias. 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 Vamos a parar, gente. Vamos a empezar trabajando hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar nuestra última sesión. Estamos en nuestra última sesión, nuestra última semana. El día de hoy no tenemos temática nueva, chicos. Vamos es a trabajar una tutoría. Vamos a trabajar las dos horas de clase a modo de tutorial. Para aquellas personas que tienen dudas respecto a sus notas, para aquellas personas que no han podido hacer bien las actividades, que no han entendido alguna temática o que no comprenden muy bien alguno de los conceptos gramaticales, vamos a tener el encuentro del día de hoy para desarrollar esas inquietudes, para aclarar todo lo que tienen por aclarar. Si no tienen ninguna duda o no tienen ninguna inquietud, no pasa nada. Vamos a observar unos videos en relación a los comparativos y los superlativos y al presente simple contra el presente continuo para aprender más detallitos referente a estas temáticas que trabajamos también en clase y con ello damos el cierre a nuestro segundo corte. Recuerden que este segundo corte tiene el valor del 35%, un 10% más que el anterior. Entonces, hagan las actividades, hagan las tareas que tengan pendientes. Recuerden que todas las tareas tienen dos intentos y la nota que queda es la nota más alta en ese intento. Solo en los parciales, la nota que queda es la segunda que se realiza, ¿verdad? Entonces, pónganse en el día, chicos. A todos, absolutamente a todas las personas se les reactivaron todas las tareas que estaban bloqueadas. Para que, para que mejoren la nota si solamente hicieron un intento, para que se pongan al día con los compañeros que van al día, para que mejoren todas esas calificaciones y saquen muy buenos resultados en la nota final. Entonces, por favor, si ustedes tienen clase conmigo en inicial, en básico 1, en preintermedio y van flojos en alguno de ellas o no sabían que tenían alguno de esos otros cursos, revisen en la plataforma, revisen muy bien. También, escríbanme para generarles los planes de nivelación y recuerden que todas las actividades ya están activas nuevamente y todas se cierran hasta el 7 de noviembre, fecha para la cual ya vamos a tener todo absolutamente al día para en esa semana hacer el examen final y ya dar cierre a nuestro semestre con la asignatura de inglés. Listo, chicos. Entonces, arranquemos. Este espacio es de ustedes. Escucho preguntas, las leo y con eso vamos a desarrollar la actividad. Si no tienen ninguna inquietud, si no tienen ninguna duda referente a las temáticas, se pueden retirar y nos veríamos la próxima semana para el parcial. Esta semana no hay tarea. Entonces, no se preocupen que en inglés básico 2 no tenemos ninguna tarea para esta semana. ¿Listo? En inglés básico 1, si ustedes están conmigo en básico 1, vamos a tener la próxima semana tres componentes del parcial y el quiz que corresponde al corte. Solamente en básico 1 es que vamos a tener cuatro cositas para hacer la próxima semana. En las demás asignaturas solamente tres componentes. Y con esta, con inglés básico 2, no tenemos tarea para esta semana. ¿Listo? Porque pues no tenemos ninguna temática para desarrollar. Entonces, los leo, los escucho. ¿Qué dudas tienen? Pero, ¿está activada una actividad? ¿Cuál es? Totalía, regálame. Porque pues las actividades están activas todas. Y la última actividad que debe aparecerles, ya les muestro aquí en pantalla, es la de la semana pasada, que es el ejercicio práctico del presente simple contra el continuo. Esta es la última actividad que está activa, ¿sí? Que esa fue la que vimos en la semana, en la semana 4. Ah, chafle. No, mentiras. Eso es con el otro grupo. ¡Qué pena! Ustedes son básico 2, servir 2, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ustedes tienen activa una última tareita, que es esta que están viendo en pantalla. La práctica entre el presente simple y el presente continuo. Sí, qué pena. Es que con el grupo otro, con el básico 2, grupo 1, sí alcanzamos a ver la temática para ponerla en práctica con el presente simple y el presente continuo, como que fueron, que vieron ustedes conmigo la semana pasada. Entonces, vamos a hacerla aquí de una vez. Vamos a hacer esa actividad de una vez, para que sepan qué es lo que deben hacer en ella, cómo la deben desarrollar y cuáles son los conceptos a tener en cuenta. De paso, mientras la vamos haciendo, vamos a ir mirando los conceptos que debemos tener presentes cuando hablamos en presente simple y en presente continuo. ¿Ok? Joan, pero ese tema es de preintermedio. Ese es básico 2. Entonces, ahorita lo revisamos, ¿vale? Porque pues igual muchos de ustedes también están en básico 2 y preintermedio, pero vamos a trabajar los temas del nivel, ¿listo? Para no enredarnos, porque hay varios chicos que no están viendo preintermedio, entonces los vamos a enredar, ¿listo? Ahí les acabo de pasar por el chat el enlace para el quiz, ¿sí? Vamos a revisarlo acá todos, vamos a ir haciéndolo todos al tiempo. Entonces, yo les voy a mostrar en pantalla lo que van a ver allá. Van a encontrarse con un ejercicio que tiene varias opciones de respuesta. Es una comprensión de lectura. Ustedes deben leer muy bien qué es lo que está hablando la persona y seleccionar entre las opciones qué es lo correcto utilizar, si el presente simple o el presente continuo. ¿Bien? Bien, ojo también que debemos leer muy bien si ese presente simple está escrito en primera, en segunda, en tercera persona, acordándonos que en tercera persona es cuando cambia, ¿cierto? Tercera persona es he, she, it. O si estoy hablando acerca de el presente continuo, algo que pasa en ese instante, en ese momento. ¿Bien? So, let's have a look. Vamos a observar un video acerca de el presente simple contra el continuo para poder trabajarlo y poder desarrollar primero esta temática y luego vamos a mirar la de Joan que es el will contra el be going to que es algo parecido y similar, pero los contextos son los que los definen. ¿Listo, Joan? Sí, vamos a mirarlo porque sí, este tema entra entre básico 2. ¿Qué ando con un embolate hoy? Porque tengo, estamos a cierre de todos los grupos y tengo varios grupitos y se me confunden las temáticas, pero aquí en básico 2 sí vimos también el be going to y el will, entonces ahorita lo vamos a explicar. Primero vamos a dejar clarito los conceptos del presente simple contra el continuo. ¿Cuándo hablo de una rutina en general? ¿Cuándo hablo de lo que está pasando en este momento? Luego de ello vamos a mirar el futuro para aclarar cuándo hablo de un futuro que se predice a forma de incertidumbre y cuándo hablo de un futuro que me lleva a mí a algo que está planeado, a algo que está certero. Entonces vamos a observar este video y vamos a ir desarrollando las temáticas. Pay attention, me dicen si lo pueden escuchar. Por un momento vuelvo y comparto la pantalla. Para que quede con el sonido. ¿Ya lo escuchan? ¿Cuál es la diferencia entre decir I speak English y I am speaking English? Porque pues en español, en cualquier contexto, la gente va a entender algo. I'm speaking English. Yo hablo inglés. I'm speaking English. Estoy hablando inglés. En español los contextos entre el presente simple y el presente continuo no tienen tanta variedad porque la gente los usa indiscriminadamente y al fin de cuentas les entienden. Pero en inglés debo ser muy preciso con las cosas y debo utilizar los tiempos en su forma correcta. So, si yo digo I speak English, yo hablo inglés. La gente va a entender que yo tengo la habilidad de hablar ese idioma, más no quiere decir que en este momento lo esté haciendo. Mientras que el present continuous, I am speaking English, está diciendo que yo lo estoy hablando en este instante. I am speaking English. En este preciso momento está ocurriendo esa acción. So, la diferencia es que el presente simple siempre lo vamos a usar para rutinas, para cosas que pasan en cualquier momento, menos el momento en el que yo estoy hablando. ¿Sí? Y el presente continuo es exclusivamente para el momento en el cual yo estoy hablando. ¿Ok? Miremos. El presente simple tense. We use the present simple tense for facts or things that are always true or generally true. Whales live in the ocean. This is a fact. This is always true. A dog has four legs. This is generally true. Unfortunately, some dogs have three legs or less, but in general, that is true. It rains a lot in winter. Yes, this is generally true. Water boils at 100 degrees Celsius. This is a fact. Just like the fact that water... Primera situación en la cual usamos presente simple para hablar de cosas que son reales, que son hechos que nunca van a cambiar. Como las ballenas viven en el océano. Los perros tienen cuatro patas. Lleve en invierno. El agua hierve a los 100 grados centígrados. Cuando son hechos, cuando son cosas que van a ser siempre verdad, toda la vida, hablamos de ellas en presente simple. In present simple. Water freezes at zero degrees Celsius. The present simple tense is also used for regular habits or repeated actions. These are often daily routines and they happen always, often, generally, every week, etc. I brush my teeth three times a day. I read in bed every night. She goes to the gym after work. He walks to school every day. Common time expressions used with the present simple tense are... Always, often, generally, normally, sometimes, never. Cuando yo hablo de una rutina, de cosas que hago día a día, de cosas que tienen una frecuencia permanente en mi vida, yo hablo en presente simple. El hecho de despertar, de bañarnos, de comer, de caminar, de vivir en un sitio, de trabajar en un lugar, todo eso son actividades de nuestro diario vivir que debemos decir en presente simple. Y podemos hablar de la frecuencia con la que hacemos esas acciones diciendo nuestros adverbios de frecuencia que sabemos que tenemos dos tipos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos tipos de adverbios que tenemos? De adverbios de frecuencia. ¿Qué me los escribe? Ahí lo leo ahí en el chat. What type of adverbios of frequency we have? Los adverbios como always, never, rarely, often. Y los adverbios como every week, every year, every night, every two months. ¿Cuáles son esos? Los adverbios definidos de frecuencia y los indefinidos de frecuencia. Que los indefinidos se llaman así porque nos dicen más o menos la cantidad de veces que yo realizo algo. Por ejemplo, yo generalmente estudio, I generally study English. No estoy diciendo exactamente qué frecuencia tengo, pero me dice más o menos cuánta. Y los adverbios definidos de frecuencia son los que me dicen la cantidad exacta de veces en las que yo hago algo. Por ejemplo, I study every day. Yo estudio todos los días, todos los días, de lunes a lunes. Esos son los adverbios de frecuencia. Every day, every week, every year. Note that the time word is in the singular form. Day, not days. Once a day, twice a week, three times a month. Then the rest are four times, five times, etc. In the morning, in the afternoon, at night. We don't say in the night. I recommend seeing our video about prepositions of time at on and in. On Mondays, on Fridays. When the day is in plural, it refers to all Mondays, all Fridays. Present continuous tense. We use the present continuous tense for an action happening right now at the moment of speaking. Única, exclusivamente por el momento, presente continuo, para hablar de cosas que están pasando en este preciso instante. You are listening to me. Ustedes me están escuchando. Some of you are sleeping. Algunos de ustedes están durmiendo. Some others are paying attention. Están prestando atención. I am speaking. Yo estoy hablando. Está pasando en este instante. When somebody is doing something right now, or something is happening right now. I am teaching an English lesson. Yes, that is what's happening right now. You are watching a video. Yes, that is what you are doing right now. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. You can see that these actions are happening right now, and they are temporary actions, normally for a short period of time. Son acciones que ocurren en un momento, por un periodo pequeño de tiempo. Diferente decir, I teach English, yo enseño inglés, toda mi vida lo hago. Es decir, I am teaching English in this moment. En este momento, en estas dos horas voy a dictar inglés y ya, dejo de hacerlo porque me voy a almorzar. Right? Entonces, el presente continuo ocurre en un periodo momentáneo, en el momento en el que estoy hablando. This is also used to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at that exact moment. This action is in progress and hasn't finished. I am reading a great book. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. So, ahora, otra forma para utilizar el presente continuo. Me dicen que yo puedo utilizar el presente continuo para algo que está teniendo un proceso. ¿Sí? Que está ocurriendo más o menos cerca al momento en que estoy hablando, pero que no necesariamente es en ese preciso momento que yo estoy hablando. Por ejemplo, ustedes están tomando clases de inglés. You are taking English classes. Están tomando clases de inglés. En este momento está ocurriendo, pero si alguien afuera ya después de la clase les pregunta, vengan, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes dicen, yo estoy tomando clases de inglés los días jueves a las 10 de la mañana. Están diciendo que ese evento está en proceso, está ocurriendo a lo largo de este semestre. Entonces, el presente continuo también se nos transforma en una forma de poder hablar de un calendario que está en proceso. Y esto lo vamos a tener en cuenta también cuando vayamos a entrar a hablar sobre el futuro, ahorita en la segunda parte. Ellos se están quedando en un hotel porque se les dañó la casa. Está ocurriendo durante esta semana mientras les arreglan la casita. Pero cuando se lo encontraron en la calle a ellos, vengan, ¿ustedes dónde están? Se están quedando, ¿no? Nosotros nos estamos quedando en un hotel. No quiere decir que en este momento esté ocurriendo, sino que está pasando a lo largo de la semana mientras le solucionan lo de la casa. Es una situación temporal. Jack is learning Italian. It doesn't necessarily mean he is learning the language right now at a desk with all of his language books. It refers to this moment of his life. Common time expressions used with the present continuous are now, right now, at the moment, still. Now let's compare the two tenses together. Here are the sentences from the beginning of this lesson. I speak English. I am speaking English. We say I speak English because it is a fact. I generally speak English. So we use the present simple tense. We say I am speaking English because it refers to what I am doing now. It is a temporary action because in a moment I might start speaking in Spanish. Generalmente cuando nosotros hablamos de los idiomas, usamos el presente simple porque estamos mostrando la habilidad que puedo hacer en cualquier momento. I speak in English. I speak in English. I speak in French. I speak in English. I speak in English. I speak in English. está hablando inglés pero no parece inglés entonces cuando hablo de los idiomas no es necesario decirlo en presente continuo porque es obvio lo que está corriendo sí sobre ellos de presentes continúes let's compare more sentences i live in england we use the present simple for things that don't change for a long time i plan to live in england for a long time and i don't plan to change soon it is more or less permanent but if i say i am living in london at the moment i use the present continuous because this situation is temporary next month i plan to live in a different city another example it rains a lot in winter we use the present simple because this is a fact or is generally true it is raining right now we use the present continuous because we are talking about an action that is happening right now la gran diferencia es diferente decir que llueve todos los días porque es un hecho a que está lloviendo en este momento presente simple contra el continuo it is in progress it will not continue forever it is temporary tomorrow it might be sunny look at this cartoon what is he doing he is biting his nails because he is nervous this sentence shows the action is happening now he is biting his nails right now does he always do this when he is nervous yes he always bites his nails when he's nervous the second sentence uses the present simple because it is talking about his habit something that he does when he is nervous notice how we use the present simple tense with the adverb of frequency always let's compare the present simple and present continuous in affirmative sentences negative sentences and in questions here are two affirmative sentences i ojo con la estructura gramatical que ahora es donde vamos a prestar atención porque con base en esto y lo que hayamos a ver con el will be going to es que deben hacer esta última actividad que tienen de tarea como construyo las oraciones en presente simple y en presente continuo cuáles son las características de cada estructura miren aquí este ejemplo hay y si real hay am it in siria en presente simple sólo manejamos un verbo o tenemos al verbo to be a llama doctor she's a teacher o tenemos cualquier otro verbo pero nunca vamos a encontrar que existan dos verbos juntos o es cualquier verbo que yo conozca o es el verbo to be pero en presente simple si tengo a los dos verbos juntos al verbo to be junto con otro verbo pero ese otro verbo debe ir en ing que es el que le da el movimiento a la acción y el verbo to be no más no va a fluctuar entre el significado ser y estar no como lo hace en presente simple yo soy yo estoy en presente continuo como el verbo to be exclusivamente va a significar estar yo estoy haciendo la acción que viene a continuación yo estoy comiendo yo estoy cantando etcétera etcétera i eat cereal every day this is my habit my routine i'm eating cereal right now this is an action happening now let's look at the negative form i do not eat cereal every day no sometimes i have pancakes for breakfast yum cuando estoy hablando en la parte negativa qué ocurre en present simple usamos a nuestro verbo auxiliar do o das cierto yo digo hay don't eat cereal para negar los verbos todos diferentes al verbo to be pero en en presente continuo como es el verbo to be el que es nuestro auxiliar no necesito utilizar el don't ni el doesn't aquí en presente continuo el verbo auxiliar es el verbo to be entonces es él el que va a llevar la partícula negativa not eating cereal right now no i'm eating broccoli we use do not or does not to make negative sentences in the present simple remember we can use the contractions don't and doesn't we had not between to be and the verb to make negative sentences in the present continuous and making questions do you eat cereal every day is this your habit or routine are you eating cereal right now is this what you're doing right now we use do or does to make questions in the present simple tense we change the order of the subject of subject pronoun and the conjugation of the verb to be y en las preguntas lo mismo en presente simple nuestro auxiliar dudas es el que nos construye las preguntas cierto mientras que con el present continuo es el verbo to be el que hace las preguntas are you eating are you paying attention night when making questions in the present continuous tense questions same verbs different meanings questions can have the same verb but its meaning changes depending on if the question is in the present simple or present continuous for example what do you do this means what is your job but when i say what are you doing this means what action or what thing are you doing right now ojo con estas preguntas porque en español las confundimos de hecho a ustedes siempre les preguntan venga qué está haciendo o venga qué hace un amigo lo llamó a usted desparchado y le dice por ejemplo ingrid qué hace tranquilo joan no te preocupes dentro de la explicación va a aparecer el will it be going to para que lo revises revises la grabación luego listo entonces estamos en el ejemplo de la pregunta de what do you do y what are you doing ingrid y en español ingrid le pregunta a la obra venga qué hace y la obra le dice no acá viendo televisión ojo ingrid preguntó what do you do y la obra respondió hay un watching tv esto nos ocurre en español porque en español no hay una diferenciación nosotros nos preguntan en presente simple qué haces y la gente tiende a responder lo que está haciendo en este momento no yo estoy viendo televisión estoy hablando estoy en una clase y eso está mal en inglés porque porque si a ti te preguntan en presente simple la respuesta debe ir en presente simple y si a ti te preguntan en presente continuo la respuesta debe ir en presente continuo esa es la regla entonces cuando ustedes les preguntan en español ven qué haces la persona que hace la pregunta La está haciendo mal Porque la que debe ir ahí es ¿Qué estás haciendo? Oye, Laura, ¿qué estás haciendo? En este momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ahí sí Laura responde Estoy viendo televisión Estoy practicando para un examen Lo que sea ¿Vale? La pregunta ¿Qué haces? Se refiere a cuál es su empleo ¿Qué haces? Oye, ¿qué haces? Yo soy ingeniero, yo soy profesor Yo soy estudiante Esa es la respuesta que deberíamos dar en español A la pregunta ¿Qué haces? Pero nosotros respondemos Es en presente continuo Con lo que estamos haciendo No se confundan en inglés En inglés Estas dos preguntas Tienen sus dos contextos diferentes ¿Qué haces? En tu vida en general ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estás haciendo? En este momento ¿Listo? So people Esa es como en general Las pistas y los detalles Que debemos tener en cuenta Para hablar En presente simple Y presente continuo ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Nada Por ahí están escribiendo Vamos a esperar So mientras escriben Vamos a mirar un poquito Del will Y el be going to Antes de ver el video A ver Nicole dice Los adverbios de frecuencia Se usan con presente simple Natalia Con el presente simple Porque acuérdate Que los adverbios de frecuencia Me dicen La cantidad con la que yo hago Más o menos Una acción En mi vida diaria Yo casi nunca Me acuesto temprano Yo de vez en cuando Leo un libro Yo rara vez Estudio Pero nosotros No utilizamos Adverbios de frecuencia Con las cosas Que están pasando En este momento Por la sencilla razón De que está pasando En este momento Entonces yo no puedo decir Yo siempre estoy estudiando Porque si hacemos eso La gente quiere decir Bueno De las 24 horas Los 7 días de la semana Ya todo el tiempo Está haciendo esa acción Entonces En español lo hacemos En inglés suena raro ¿Sí? Más adelante En contextos de avanzado Van a entender En qué momento Sí se puede aplicar Estas dos Pero por el momento Aprendamos Que en presente simple Es El que se relaciona Con los adverbios de frecuencia El presente continuo No necesita Adverbios de frecuencia Porque está pasando En este preciso momento ¿Sí? En este preciso instante Entonces como tú Lo estás haciendo Ahorita Tú me estás escuchando Tú no vas a decir Yo de vez sé Cuando estoy escuchando No Aquí en este momento Está pasando No hay una frecuencia En este instante No hay frecuencia ¿Listo? ¿Claro? Now Have a look To the chart of will Versus be going to Está supremamente fácil Chicos Hay que entender Un concepto Clarísimo Con el will Y con el be going to Y es Que el will Siempre van a ser Predicciones Hacia un futuro Que yo no sé Si van a pasar ¿Por qué? Porque yo no tengo Como una base sólida Un hecho Un factor Que me diga Si va a ocurrir Definitivamente Mientras que el be going to Puede ser Por una predicción Hacia futuro Pero porque yo Tengo un plan Porque tengo un hecho O porque tengo Una situación Que me está Dando a entender De que sí o sí Va a ocurrir Ejemplo Yo digo I will be a doctor Yo seré un doctor Tomé la decisión En este momento Que yo Seré un doctor Pero pues No tengo Ni estudios Ni Tengo plata Para pagarme Esos estudios Porque son costosos Y No tengo Como nada Claro Que me defina De que En el futuro Yo vaya a ser Doctor Realmente Por eso dije Con will I will be a doctor Seré un doctor Esperemos a ver Si algún día pasa No tengo Nada asegurado Estoy prediciéndolo Al azar Allí Pero si ustedes Llegan a escuchar Que yo digo I am going to be a doctor Yo voy a ser doctor Es porque Han sucedido Varias cositas Primero Porque la tengo Supremamente clara Segundo Porque estoy Metido dentro Del programa Para estudiar Tercero Porque tengo Conocimientos Médicos Y cuarto Porque yo ya tengo Un calendario Y una fecha Establecida Para recibir Mi graduación Entonces Yo me visualizo Al futuro Con un plan En la mano Con unos hechos Unos factores Que me van a garantizar De que eso Si va a ocurrir Más adelante Esa es la diferencia Entre las dos Entre el will Y el be going to ¿Vale? Lo mismo sucede Con el otro ejemplo Por ejemplo Yo verá Voy a predecir Que en Colombia El día de hoy Lloverá Pero yo estoy Aquí encerrado En un sótano En el sótano Número dos Del edificio De la universidad No veo Ni una nube Ni siquiera veo La calle Para decir Si tengo un factor Un hecho Que me diga Que si va a ocurrir Por eso digo Will It will rain Lloverá Estoy prediciéndolo Así al azar Pero si yo llego Pero si yo llego A decir It's going to rain Va a llover Es porque Yo ya salí A la calle Y veo Que como que Hay nubes Como que está Poniéndose El clima Oscuro Como frío Como que ya Hay goticas Cayendo Tengo unos Hechos Unos factores Visibles Que me van a garantizar Que mi predicción Va a ocurrir Esa es la primera Y la principal Diferencia Entre Will Y el Be going to Más o menos Cogieron la idea Con esa Si está Joan Se alcanzó A leer A escuchar Joan Bien Por ahí lo veo Vamos a mirar En el video Que otros detallitos Debemos tener presentes Si Que otras cositas Debo tener en cuenta Con el Be Con el Going to Con el Will Vamos a mirar Esos tips Esas características Que nos van a ayudar A identificar Cuando decimos Will Cuando decimos El Be going to Miremos En un momentico Si me escuchan Si están viendo El video Escuché que se me cayó La La señal Si están viéndolo Si me escuchan A mi Hello Hello Ok Gracias Gracias Thank you Let's continue Ojo Primero detalle Primer detallito Cuando yo To Pero no Pero no Debemos tener el verbo To be Con el Es Be going to ¿Por qué? Porque el verbo To be Es uno de los Dos auxiliares Importantes Ahí en esa estructura Para que Lo recordamos Siempre Para que en el momento De escribir O hablar No se nos vaya a olvidar Decirlo Para eso Entonces es Be going to Ahora Ella nos está diciendo Que cuando nosotros Planeamos las cosas Con tiempo Cuando nosotros Nos organizamos Con una agenda Nos decimos Esto va a pasar Sí o sí Ustedes Utilizan El Be going to It's something That is probably Going to happen A high certainty So this is a plan That has a high level Of certainty Meaning there's a good chance This plan is going to happen You decided it Before the conversation Meaning you've probably Had some time To plan Your future To plan your schedule A little bit So please use going to For something you decide Before the conversation So on a timeline It might look like this We have past Now and future Here So your plan Is for the future Yes But you decided On the plan Sometime before The conversation So if this point This is now This is your conversation You made the plan You made the decision Before the conversation In this case Use going to I'm going to At the beginning Of this video I said I'm going to Talk about Simple future tense Will and going to I decided Before this video started About my plans I decided What I was going To talk to you About before the video Started So I used Going to To introduce Ojo acá Miren como les quedó Picando el ojo A la chica ahí Otro detalle importante Decisiones Cuando las decisiones Cuando las decisiones Yo las estoy tomando Con tiempo Cuando las estoy tomando Mucho antes De empezar una conversación Con alguien Ahí yo hablo Con el Be going to Pero cuando la decisión Pero cuando la decisión Yo la tomo Es en el instante En el que estoy hablando Por ejemplo Empecé a extrañar A mi ex En este momento Lo empecé a extrañar Entonces yo digo Lo llamaré ¿Verdad? Lo llamaré Es una decisión Que acabo de tomar En este momento Es en ese momento Donde yo utilizo Es el will No el be going to Porque la decisión Me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir En este instante Entonces Decisiones tomadas En el instante En el que estoy hablando Con will Decisiones tomadas Con tiempo Con planeación Con calma Be going to Produce that plan So please keep this in mind Okay But let's talk about will now So We use will and won't For decisions that are made At the moment of speaking So keep in mind Will is the positive form Won't is the negative form here So a decision made At the moment of speaking This is one way to use will or won't You can use this for example At restaurants You can use this to talk about Plans you make quickly After learning information From a friend Keep in mind Will and won't Tends to have a lower certainty There's a lower chance The plan is going to happen Because you made the plan At the moment of speaking Going to is used for plans Made before the conversation But will is used for a plan Made spur of the moment Or a very quick plan Entonces fíjense Cuando ustedes van a un restaurante Y le empiezan a decir Ven, ¿qué vas a ordenar? Comeré pizza Tomaré agua Gracias En ese momento Ustedes están tomando una decisión Y la utilizan Con el will Porque es en ese momento I will have burger For dinner Comeré hamburguesa Para la cena Están tomando la decisión En ese instante Just made So that's kind of the image Is the decision you just made Use will Or use won't In those cases If you made the decision Before the conversation There's a good chance You should use going to So To go back to our timeline here If going to Is used for a decision You made in the past About your future plans Will Is used for a decision You make in the conversation During the conversation The plan Can be any time In the future But the decision The point At which you make the decision Is the difference here One point about this Two points about this actually First Will If you've made a decision At the moment of speaking And you therefore Should use will To communicate that decision You can improve Or you can communicate That there's a high chance It's going to happen With the word probably So Here I'll show you this In an example sentence In a moment But you can use probably With will And won't I'll probably I probably won't Remember that order though I'll probably Or I probably will Or probably won't Con un pequeño detallito Con el will Y con el want Para poder asegurar algo Con el will Y con el want Want Vamos a poder utilizar La palabra Probably Este probably Me está indicando Que pues puede haber Una garantía De que eso ocurra Como puede haber Una que no Probably Pero Este probably Tiene un uso Diferente Si es el positivo O el negativo Con positivo Yo digo Probably will O will probably Perdón Will probably Y con el negativo Digo Probably won't Este es el orden Que debo respetar Cuando yo Quiero agregar La palabra Probable A esa A esa definición Que yo estoy haciendo Sobre ese futuro Yo quiero decir Que probablemente Ocurrirá Digo I will probably I will probably Pass the exam Probablemente Pase el examen Como I probably won't do it Probablemente no lo No lo pasen O no lo pasaré So es Will probably O probably won't Y siempre Debemos tener en cuenta Esto sobre todo En las tareas O en los exámenes Donde vayan a verlo Porque el orden Porque el orden En inglés Si es importante Right Si quedó clarito Esto del Probably will Si Del probably Y el will En positive En negative Let's keep on moving Sigamos aquí Point number two So lo otro que nos está diciendo ella Lo otro que nos está diciendo ella es que Debemos tener en cuenta En inglés Que hay que acortar las cosas Cierto Entonces con el will Yo puedo generar contracciones Y en vez de decir I will Yo puedo decir I'll En vez de decir She will Yo puedo decir She'll She'll Entonces Esta es la contracción Que tenemos Para El modal Will En positivo Y esta contracción Es la del positivo En negativo Ya Tenemos una contracción Cierto Que es el Won't Esa es la contracción Negativa Es muy raro Que ustedes Escuchen Que digan I'll not I'll not No Ese tipo de contracción Que ven aquí No ocurre O digo en positivo I'll O digo en negativo El won't Pero esas serían Las contracciones Con el will ¿Qué? Ahora Hablando del Be going to Acuérdense Que Cuando yo digo Going To Yo lo puedo Resumir Esas dos Palabritas En una sola Que es Gonna Entonces yo puedo decir I'm going to dance I'm going to dance Como también puedo decir I'm gonna dance I'm gonna dance Y cualquiera Y cualquiera De las dos Está bien Porque este Gonna Reemplaza Al going Y al tú Al mismo tiempo Right Las contracciones Son también Muy importantes Siempre que puedan Hacer contracciones Háganlas Right Using Using Contracted Form Sounds A lot More Natural In Everyday Conversation It's Correct To Say You Will They Will But It Sounds Really Stiff And Unnatural So Please Use The Contracted Form To Sound A bit More Natural You Can Use The Contracted Form With Probably For Will I'll Probably They'll Probably We'll Probably These Are All Pretty Good Okay So Let's Practice Using Them All Right First Example Sentence Maybe Something Something Go Hiking Tomorrow So How Do We Know Is This A Will Sentence Or A Going To Sentence We Have A Hint Here Maybe Maybe So Meaning There's A Low Level Of Certainty Perhaps A Low Chance That This Is Going To Happen So Let's Say Maybe I I'll Go Hiking Tomorrow This Is Probably The Best Answer Maybe I'm Going To While You Can Communicate The Idea Yes It Sounds Like You Decided Your Plan Before The Conversation But You're Using Maybe So It Doesn't Quite Match Instead Use I'll Maybe I'll Go Hiking Tomorrow Okay Let's Look At The Next Sentence I'm There's A Big Hint Here A Grammar Hint I'm Something Something Go To France Next Year ¿Se les Ha caído En algún Momento La Señal Chicos O Lo Han Escuchado Como Raro Porque A Mi Me Aparece Aquí El Icono De Que Llamada En Pausa Llamada En Pausa Si Estaba El Video Corriendo Bien Pero El Video Si Corre Bien Pero Si Se Escucha Cuando Se Cae El Internet Vale Listo Sigamos Aquí Entonces So Next Year This Go To France Next Year This Is A Pretty Big Decision Most People Probably Would Not Make This Decision At The Moment Of Speaking So We Should Use Going To This Is The Correct Use Of Going To In This Case A Decision Made Before The Moment Of Speaking And There's A High Level Of Certainty Here Okay Let's Look At The Next One I Decided Here's A Hint Past Tense Decided If You Watched A Different Video I Decided That I'm Something Something Go Out For Dinner Miremos Estas Tres Oraciones Maybe Maybe Esa Palabrita Maybe Tengamos La Presente En Nuestra Cabeza Ese Maybe Nos Está Dando Una Incertidumbre Entonces Ojo Cuando Utilizamos El Will Cuando Vamos A A A A A A A Maybe Como I'm Not Sure I'm Not Sure No Estoy Seguro Tal Vez El Probably La Palabrita Probably Ay Estas Palabras Estas Expresiones Nos Indican Ojo Aquí Deben Usar Will Maybe I'm Not Sure Probably I Think Yo Creo Yo Pienso Con Todas Estas Expresiones Vamos A Utilizar La Palabrita Will Siempre Right Will Porque Porque Nos Está Hablando De Que Hay Chances Allí Más No Estoy 100% Seguro Mientras Que Cuando Voy A Hablar Del Be Going To Tengo Expresiones Expresiones Por Ejemplo I Decided Verbo Decidir Decide Cierto Porque Porque Ya está Tomando La Decisión Decidir Que Está Seguro I Am Sure Estoy Seguro Right Certainly Certainly Todas Estas Expresiones Nos Dicen Ojo La Palabra Que Usted Debe Utilizar O La Expresión Con La Que Debe Trabajar Es Be Going To Be Going To Be Going To Right Estas Claves También Son Muy Importantes Tenerlas Presente Al Momento De Hacer Las Tareas Porque Son Las Que Nos Ayúdan A Identificar Cuál Es Cuál Es El Mejor El Will Or Be Going To Cuál Es El Mejor ¿Ok? So Por Ejemplo Acá Miren Maybe I Go Hawking Tal Vez Iré De Caminata A La Montaña Mañana O Acá I'm Going To France Next Year ¿Qué Pasa Con Esta Expresión Cuando Hablamos De Viajes Cuando Hablamos De Cosas Que Son Referentes Al Dinero Esas Cosas No Se Toman A Ligeras Cierto Esos Tienen Que Tener Una Planeación Un Viaje Tiene Un Plan Tienen Que Comprar Los Tiquetes A ver A dónde Se Van A Quedar Cuántos Días Se Van A Quedar Todo Eso Representa Una Planeación Por lo Tanto Cuando Ustedes Hablen De Viajar Generalmente Va Con El Be Going To Porque Ya Está Planeado A Menos De Que Tomen La Decisión En Este Momento Iré A Disney I Go To Disney En Este Momento Acabé Tomar La Decisión Pero No Lo Tengo Nada Planeado Que Miren La Siguiente Que Va Decidí Ya Lo Planeé Con Anticipación Ya Lo Busqué Con Anterioridad I'm Too Tired Ok So Past Tense This Shows A Big Hint Past Tense Decided This Implies The Decision Was Made Before The Conversation So I'm Something Something Go Out For Dinner I'm Too Tired Here's Another Hint So Go Out For Dinner And Too Tired This Should Probably Be I'm Not Going To Go Out For Dinner I'm Too Tired So This Person Has Decided I'm Not Going To Go Out For Dinner We Should Use Going To The Negative Not Going To Because The Speaker Made The Decision Before The Conversation Happened And There's A High Level Of Certainty There's A High Chance That This Is Going To Happen So We Should Use Going To In This Sentence Okay Okay So The Next Sentence I Included Because I Think It's A Really Good One To Remember Anytime You Visit A Bar A Restaurant Some Kind Of Service Situation You Can Use This Pattern Specifically To Make A Request For Something So Let's Take A Look Here My Example Sentence Is I Something Something Have A Glass Of Wine Please In This Case Maybe It's At A Restaurant Or At A Bar But In This Case You Just Made The Decision Looking At The Menu Looking At A Catalog Looking At Something You Made A Decision Just Then At That Moment And You're Asking For That Item You're Asking For That Service So We'll Use Will I'll Have A Glass Of Wine Please So In This Example Sentence I Used Glass Of Wine To Show My Request To Ask For A Glass Of Wine But If You Want To Use This Pattern To Make A Request In A Service Situation Just Replace Glass Of Wine With The Item Or Service That You Would Like So For Example I'll Have A Beer I'll Have A Steak Es Cuando Nosotros Estamos En Un Restaurante Siempre Utilizamos El Will Siempre Utilizamos El Will Por Dos Razones Importantes Estamos Hablando En Ese Momento Y Estamos Tomando La Decisión Ahí En El Lugar I I I'll Have A Hamburger These Are All Things You Can Order At A Restaurant Or A Bar If You Shopping You Can Say I Have The Blue One Please For Example So Just Make Your Request Using The Same Pattern But Replacing That Glass Of Wine Section That I Used In My Example Sentence Okay Next One This One Is Maybe A Little Bit Challenging It's You're Running Late So You Have To Take A Taxi To Your Next Meeting So Maybe This Is An Assistant Or Someone Supporting Another Person With Their Schedule Okay So In The Next Sentence We're Looking At A Situation Where There's Been A Sudden Or Quick Change To A Schedule Someone Is Running Late And There's A New Decision That's Made At The Moment Of Speaking Or A New Decision Is Made To Reflect The New Situation So Let's Take A Look You're Running Late So You Will Or You Will Have To Take A Taxi You Could Say You're Running Late So You Have To Take A Taxi But Maybe This Is A Future Plan Something That's Going To Happen In An Hour From Now Maybe This Is Something The Speaker Is Planning For Later In The Day So You Will Is A Nice Way To Use That You're Running Late So You'll Have To Take A Taxi To The Next ¿Por qué Vamos a Usar El Will? Porque Estamos Hablando De Que Me Toca En Este Momento Tomarlo ¿Cuándo Podemos Utilizar I'm Going To Cuando Sea La Próxima Vez Ustedes Ya Llegaron Tarde Ya Pasó Ya Llegaron Al Lugar Entonces ¿Qué Están Diciendo? Ya Empiezan A Planear Algo Decir Bueno La Próxima Més Voy A Tomar Un Taxi Y Ya Toman La Decisión Desde Ya Para La Próxima Situación No Les Coja El Tarde Esa La Diferencia Entre Be Going To Y Will So People En General El Will Y Be Going To Manejan La Situación En Que Con El Uno No Tengo Garantes No Tengo Garantías No Sé Cómo Tener Un Hecho Sólido Que Que Represente Que Ocurrirá O No Esa Acción Mientras Con El Otro Si Tengo Las Garantías Tengo Las Evidencias O Estoy Tomando La Decisión De Planearlo Y De Organizarlo Para Que Tenga Un Tiempo ¿Qué? That's The Difference So Any Questions Alguna Pregunta Any Questions No Questions At All So People Resulta Que Ahora Yo Puedo Utilizar El Presente Simple Y El Presente Continuo Para Hablar Sobre Futuro También Entonces Ahora ¿Cómo Vamos A Hacer Con Esa Mezcolanza ¿Cómo Entender Cuándo Utilizar El Presente Simple Para Dar A Conocer Un Hábito Una Rutina Algo Que Pasa En Cualquier Momento De Mi Vida Y ¿Cuándo Lo Utilizo Para Especificar Futuro? ¿Cuándo Utilizo El Presente Continuo Para Hablar De Este Momento Que Está Ocurriendo Y ¿Cuándo Voy A Utilizar Para Hablar Del Futuro? Vamos A Mirar El Siguiente Video Que Nos Va A Explicar El Uso De Estos Tres Tiempos Verbales Y La Forma Correcta De Lograr Identificarlos Sin Ningún Problema Pay Atención Para Hablar Del Futuro En Inglés Hay Varias Estructuras A Seguir Pero Hay Tres Que Son Las Esenciales Que Tenemos Que Saber Cómo Se Crean Esas Estructuras Y Las Diferencias De Cada Una Por Lo Tanto Algo Tan Sencillo Como Decir La Semana Que Viene Me Compro O Voy A Comprarme Un Ordenador Se Podría Decir I Will Buy A Computer I ¿Qué diferencia Habrá En Cada Una? Empezamos Con El Primer Futuro Que El Estructura En In Es La Misma Estructura Que El Presente Continuo ¿Qué Acciones Que Estamos Haciendo Ahora Mismo? Por Lo Tanto Si Decimos Estoy Jugando A Tennis I Playing Tennis Significa Que Estar Haciéndolo Ahora Mismo Pero Si Dices I Playing Tennis Tomorrow Significa Juego A Tennis Mañana Es decir Que La Estructura Para Hablar De Ahora Mismo Y Para Hablar Del Futuro Es La Misma Es En El Contexto Cuando Sabemos Si Está Ocurriendo Ahora O No Futuro Ahora Viene Lo Importante ¿Cuándo Usar Esta Estructura Esta Estructura Se Usa Para Acciones Que Ya Las Decidido Es Es Decir Que Que No Las Decides En El Instante Ya Las Tenías Pensadas Hacer Y Las Tienes Acordadas A Una Hora Es Decir Que Sabes Que La Harás A Cierta Hora Si Yo Digo Esta Tarde He Quedado Con Mis Amigos Ya Te Da La Idea De Que Tienes Una Hora Fijada Cuando Has Quedado Por Lo Tanto En In In English El Verbo Quedar Es Meet Si Queremos Decir Esta Tarde Quedado Con Mis Amigos Sería I Meeting My Friends This Evening Ceno Con Mi Familia Esta Noche I Quedado En Casa Esta Noche Mañana Trabajo Me Voy De Viaje El Domingo Me Quedado En Sábado ¿Qué Haces Esta Tarde What Are You Doing This Afternoon ¿Qué Haces Mañana Por La Mañana What Are You Doing Tomorrow Morning No Hago Nada Esta Tarde I Not Doing Anything This Afternoon Hago Algo Interesante Mañana Por La Mañana I Doing Something Interesting Tomorrow Morning Hay Que Tener En Cuenta Que La Traducción Del Español Al In In English En Este Futuro Es Yo Juego Por Ejemplo Juego A Fútbol Mañana No Es Jugaré Es Cuando Decimos Mañana Juego A Fútbol Si Pensáramos En Español Y Lo Pasáramos Al In 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 I Play Yo Juego Literalmente Es I Play Fútbol Tomorrow Pero I Play Es Presente Simple El Presente Simple Es Una Acción Que Hacemos Frecuentemente Y Lo Realmente Queremos Decir Es Que Juguaremos A Fútbol Mañana Y Ya Está Es Un Futuro Por Lo Tanto Ceñirnos Literalmente De traducir Del Español Al In 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 Play Fútbol Y Realmente Es I'm Playing Fútbol Teniendo En Cuenta Ya Esta Estructura Hay Otro Momento En In 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 Que Decimos La Misma Estructura Es El Verbo Es Con Verbos De Movimiento Y Para Acciones Que Las Decimos Justo Antes De Hacerla Si Queremos Decir En In Me Marcho Es Es decir Estás En Un Lugar Y Dices Me Marcho Me Tengo Que Ir El Verbo Marcharse De Un Sitio Es Live Y Ahí Podríamos Decir Esta Misma Estructura I'm Living Sería Me Marcho También Se Puede Hacer Con Verbo Go Que Me Voy I'm Going Me Voy So Fijémonos Bien Que El Presente Simple El Presente Continuo Comparten Ciertos Momentos Que Pueden Utilizar Indiscriminadamente La Situación O Que En Español Yo Lo Digo De Una Forma En Inglés Se De De Otra Por Ejemplo Esto Cuando Hablamos De Los Verbo De Movimiento Yo En Español Digo Lo Siento Chicos Traduciéndolo Literalmente Al Inglés Sería I Live I Go Pero En Inglés Eso Suena Mal Y Suena Como Raro Es Yo Marchar Yo Me Voy Pero A Donde Y Cuando En Ese Momento Como Está Ocurriendo La Acción Es Es Yo Voy A Realizar La Acción De Irme Debo Decirles En Presente Continuo Me Estoy Yendo Me Estoy Me Estoy Viniendo I'm Coming También Ya Vengo Cuando Uno Dice Alguien Ya Vengo I'm Coming Estoy Viniendo Por decirlo Así Right Porque En In 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 Estamos Expresando Que Está Ocurriendo En Ese Momento La Situación Cambio En Español Yo Utilizo El Presente Simple Ya Voy Ya Vengo Me Voy Me Vengo Right Voy. Me voy al parque. I'm going to the park. Cuando decimos una frase así es porque la decimos y luego hacemos la acción al instante. Aquí nada que ver con acciones decididas. También lo puedes hacer con el verbo come. Alguien te dice, ya he terminado el proyecto, ¿quieres verlo? Y le dices, voy. Voy a verlo. Ese voy en inglés es, I'm coming. Por lo tanto, estos verbos los usamos con la estructura del verbo to be y el verbo in ing. ¿Eh? Para acciones que las decimos justo antes de hacerlas. Ahora, antes de pasar al siguiente futuro, hay una cosa más que decir. Y es que para acciones que ya están fijadas a una hora, como en un calendario, que nosotros no hemos participado para fijar la hora, que ya están en un panel, por ejemplo, para una película, para un tren, un avión, decir cuándo viene y a qué hora se va. Por mucho que hablemos del futuro de esta noche, a qué hora viene el tren, y por mucho que está fijado a una hora, como nosotros no participamos en fijar esa hora, aquí se utilizaría el presente simple. Entonces, vean, cuando yo hablo de un calendario, de unas fechas ya establecidas, de algo que se repite generalmente, eso, ese presente simple, ya me puede servir a mí también para expresar un futuro. El tren parte a las tres de la tarde, son las once de la mañana. Eso va a pasar ahorita en el futuro, a las tres. Pero estoy diciendo la oración con presente simple. El tren parte a las tres porque es una acción rutinaria. Todas las tres de la tarde, todos los días a las tres de la tarde, el tren se va, el tren empieza su recorrido. Entonces, todas esas rutinas que nosotros hablamos en presente simple, que van a ocurrir más adelante, al día siguiente, mañana, dentro de dos meses, o en una hora establecida, nos están ayudando a representar también un futuro. Es el presente simple puede servir para hablar de futuro cuando yo le pongo fechas hacia el futuro. Es decir, adiós al verbo to be, is at one, y adiós a un verbo en ing. Aquí decimos un verbo normal en presente simple. Si decimos el tren llega a las diez de esta noche, sería the train arrives at ten o'clock tonight. Aquí ya no se puede decir the train is arriving at ten o'clock. Si decimos la película empieza a las nueve, the film starts at nine. El concierto termina a medianoche. The concert finishes at midnight. ¿A qué hora llega el avión? What time does the plane arrive? ¿A qué hora llega el autobús? What time does the bus arrive? ¿Y a qué hora se va? What time does it leave? Por lo tanto, en estos casos, que es un contexto muy reducido, y siempre el sujeto de la frase será nunca una persona. Será una cosa. El tren, el avión, la película, el concierto, nunca se podrá empezar en yo, tú, él o ella. Y así es una manera también de detectarlo. El siguiente futuro es muy sencillo. Hay que decir el verbo to be, luego going, y luego to, y un verbo en infinitivo. La traducción al español sería voy a, voy a limpiar la habitación, o voy a ordenar la habitación. I'm going to tidy my bedroom. Voy a llamarles más tarde. I'm going to call them later on. Voy a darles las noticias a ellos hoy. I'm going to break the news to them today. Voy a renovar la cocina. I'm going to do up my kitchen. ¿Qué vas a decirles? What are you going to tell them? ¿Qué vas a escribir? What are you going to write? Y ahora la gran pregunta sería, ¿cuándo creo yo esta estructura? Porque la estructura es sencilla, la estudiamos y ya está, pero ¿en qué momento tengo que usarla? Pues la idea es para acciones que ya hemos decidido. Es decir, cuando decimos esta estructura es para cosas que ya en la mente teníamos pensadas hacer. Es decir, que es igual que el anterior futuro. La diferencia está en que ahora no hay nada acordado a ninguna hora. Porque si decimos nosotros, voy a limpiarme los zapatos, no hace falta una hora en particular fijada con nadie para limpiar nuestros zapatos. Así que toda acción que tienes pensada en la mente que quieres hacer y no hay ninguna hora fijada necesaria para hacerlo, aquí está este futuro. Pero este futuro tiene otro uso en inglés, que ahora ya nada tiene que ver con acciones que he decidido, sino que es para acciones que van a suceder. Y tenemos más o menos seguridad de que vayan a suceder. Lo que les comentaba al principio, cuando yo estoy generando una predicción pero tengo una evidencia como con la lluvia, que yo veo las nubes, veo el clima como extraño, yo puedo utilizar el be going to porque tengo una evidencia o un factor que me ayuda a mí a decir que esa predicción es más probable que ocurra que con el will. Si yo cojo un helado y lo dejo al sol, obviamente vamos a decir, el helado se va a derretir. The ice cream is going to melt. Si tienes que ir a una reunión y la reunión comienza en 10 minutos y estar a 30 minutos de camino en el coche, lo que diríamos es, voy a llegar tarde. I'm going to be late. Si para un evento muy formal y la gente va muy bien arreglada, alguien va vestido de un color muy, muy llamativo, todo del mismo color, dices, él o ella va a destacar. Es decir, que todos lo van a mirar. He o she is going to stand out. Así que utilizamos también esta estructura para acciones que sabemos que van a ocurrir. Y el último de los tres que explico hoy sería will. Will es el que más conocemos, que es el primero que nos viene a la mente cuando pensamos en futuro. Will tiene dos usos. Aunque realmente ahora voy a explicar will de una manera para diferenciarlo a los otros dos. Pero un día haré un vídeo exclusivamente solo de will para que aprendamos todo lo que hay que decir de will. Porque will también significa voluntad, significa testamento, significa muchas cosas. Ojo con la palabrita will, recuerden que en inglés son muy recicladores. Will también significa testamento en una palabra. Es una palabra que sirve como nombre, como verbo, como modal. En esta ocasión, verbo modal que especifica futuro. Englobarlo todo en un vídeo. El primer uso de will es para decir cosas que predecimos. Cosas que hasta que no sucedan, no sabemos si sucederán o no. Y la verdad que a nosotros nos gusta mucho hablar del futuro y creer qué va a pasar en el futuro. Pero está fuera de nuestras manos a ver si ocurrirá o no. Por lo tanto, si dices, yo creo que ellos aprobarán el examen. Hay que decir que cuando decimos en inglés, yo creo, I think, ya deducimos que no estamos seguros si eso va a suceder o no. Por lo tanto, el I think va muy ligado muchas veces con el will. Yo creo que él aprobará, por ejemplo, hasta que no le den el examen, no sé 100% si aprobará o no. Entonces eso es will. I think he will pass the exam. Creo que te ascenderán. Creo que ellos se escaquearán de la clase. Creo que ellos saldrán de rositas, que no los castigarán. Creo que ellos saldrán de rositas. Un apunte interesante de saber es que nosotros en español tendemos a veces a decir, yo creo que ellos no vendrán. Y decimos el no en la otra parte de la frase. En inglés el no se dice al principio, I don't think. Por lo tanto, en vez de decir, I think they won't come, sería, I don't think they will come. Y el segundo uso de will sería para acciones que las decidimos en el instante. Por ejemplo, alguien te dice, no entiendo esta actividad. Y tú decides en el instante decir, te ayudo. I will help you. Aquí la traducción no es, te ayudaré. Es, te ayudo. Por lo tanto, pasa como el primer futuro. Que si alguna vez estamos traduciendo del español al inglés, sobre todo cuando empezamos a aprender inglés, que traducimos de un idioma a otro. Si queremos decir, te ayudo. Lo primero que nos viene a la mente es decir, I help you. Lo que les comentaba, cuando tomamos una decisión espontánea, digamos, alguien se cayó y tú dices, ven, te ayudo. En español decimos, ven, te ayudo. En inglés es, I'll help you. I'll, I'll, con el will. O I will help you. ¿Vale? O ofrecemos la ayuda con el modal could, que es también una representación del futuro. ¿Could I help you? ¿Puedo ayudarte? Entonces, hay situaciones espontáneas, situaciones momentáneas, en el instante en el que estamos viviendo la situación, usamos el will. Y no, porque eso sería algo que haces frecuentemente. I help you every morning. Te ayudo cada mañana, eso está bien. Pero si decimos una acción que es para hacerla ahora, te ayudo ahora, hay que decir a will. I will help you. Me voy a comprar ropa. Y le dices en el instante, te acompaño. Lo decides en el momento. I will come with you. Me acompaña. Will you come with me? Alguien te dice, les llamaste. Y te acuerdas y dices, no. Entonces decides, les llamo ahora. I'll call them now. Alguien te dice, hace frío aquí dentro. It is cold in here. Y le respondes, tienes razón. Cierro la ventana. You're right and close the window. La idea de cierro la ventana la has decidido en el instante. Teniendo esto en cuenta, simplemente saber que la negativa de will es won't. Y la pronunciación. Porque no es lo mismo decir won't que won't. Si hicimos una U y una O y terminamos en la O, estamos diciendo el verbo querer. I won't. Quiero irme. I want to go. Pero si decimos... Ojo con la pronunciación, chicos. Muy importante lo que le está diciendo. Won't. 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 U-O. U-O. Es para expresar la palabra querer. I want. I want an ice cream. I want an ice cream. Quiero un helado. I won't. Con O. Won't. Won't. O. Won't. Es el negativo. ¿Vale? Y recuerden que pueden decir will not también. Will not o won't. Will not o won't. No iré. Hay que decir una U, una O y otra U. Wow. Wow. Won't. Y luego rápido. Won't. Miren la diferencia de lo que él está diciendo aquí en la tablita para que la tengan presente en lo que corresponde a la pronunciación. Entonces, para la parte negativa tenemos el modal won't, que se nos confunde en pronunciación, pero ya no porque ustedes van a acordarse que la pronunciación es esta. Won't. Won't. Para que no lo confundan con el won't, que realmente no es won't la pronunciación, la pronunciación es won't. Won't. Entonces, ojo, para que no confundan, aquí tenemos ya la gráfica para que se acuerden de la pronunciación. Esto se los voy a subir yo al material de anuncios de esta semana. No iré. I won't go. Wow. Para terminar el vídeo voy a coger el verbo comprar, que es con el verbo que he empezado el vídeo, y lo vamos a ver en los tres futuros a ver si vemos las diferencias. Con will sería, por ejemplo, en una situación en que te enseñan el ordenador, te gusta y en el momento decides, me lo compro. I will buy it. Esa decisión de comprarte un ordenador no la tenías pensada antes, ni hace diez minutos, ni hace tres días. Ha sido en el instante. Lo has visto, es oferta, me lo compro. I'll buy it. Ahora imaginamos que tenemos en la mente la idea de comprarnos un ordenador, pero aún no sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha. No hay una hora fijada para comprarlo. Simplemente sabemos que queremos comprarnos un ordenador. Entonces, cuando le dices a alguien, voy a comprarme un ordenador, es, I'm going to buy a computer. La decisión la tienes, pero aún no has fijado ninguna hora. No hay nada fijo en ningún día. Puede ser cualquier día de la semana que viene. Pero cuando decimos, I'm buying a computer next week, que ya no es, me voy a comprar un ordenador, es, me compro un ordenador la semana que viene. Con esta estructura ya hacemos entender a la otra persona que ya tienes el día y la hora fija ya para ir a comprarlo y recogerlo. Es una manera fácil y rápida de poder ver los tres futuros y diferenciarlos. Unfortunately, there's a lot more to say about will. Desgraciadamente hay mucho más que decir sobre will. Por lo tanto, yo no me quedo en este canal sin explicar nada. Así que will tendrá su propio vídeo para estructuras un poco más avanzadas. Decir will detrás de if, una estructura de c1 de will en negativa. Es decir, quien quiera saber will a tope, en un futuro tendrá su vídeo. Y ahora sí, let's call it a day. Let's call it a day significa para hoy bastante ya. Hemos cumplido en el día de hoy. Apréndanse en esa expresión, chicos. Let's call it a day. Let's call it a day es como es todo por hoy. And this is in terms of the will. Be going to and of course the present simple. Fijémonos cómo las tres temas que vimos se conectan y se relacionan para poder reflejar. O bien el presente, lo que está ocurriendo en un momento en el presente o el futuro en determinadas situaciones. Una predicción, no sé, no estoy seguro que va a ocurrir o algo que está completamente planeado que suceda. Right, people. So, any questions, alguna pregunta so far? ¿Alguna inquietud con ellos? Now, con este vídeo que acabamos de ver, queda completamente clarito cómo deben desarrollar la tarea. ¿Cierto? Recuerden que la tarea se trata... Iniciemos sesión otra vez. Inicia sesión. La tarea trata de enfocar la concentración en la lectura, en los términos del presente simple, el presente continuo y el futuro con will, con be going to. Es una mezcla de todos los cuatro conceptos. Entonces debemos leer muy bien para poder identificar cuál es cuál. Vamos a hacer las dos primeras y las otras dos. Les queda para que ustedes, las otras dos, el resto de las selecciones las hacen ustedes por su cuenta. Pero tratemos de hacer el ejercicio de una vez y vamos saliendo de esta tarea ya para hoy. Dice, tienen que leer siempre desde el principio para que puedan entender el contexto, ¿no? Dicen, hello there. I want to tell you something about my routines and my future plans and expectations. My name is Sarah Mason, I am 19 years old and I am from Houston, USA. I am a student at the university, I, Biomedical Engineering at the University of Houston. ¿Qué escogemos? ¿Estudio, estoy estudiando o estudia? ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? Hello, it's me. ¿Cuál es la respuesta? A ver, que estoy tratando de leer acá y no veo nada. ¿No han escrito nada o mi internet está fallando mucho? Que no veo las respuestas en el cel. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién quiere estar? O sea, I'm studying, dice aquí Talía, I'm studying. Estoy estudiando. ¿Por qué? Acuérdense que el presente continuo me refleja a mí también un proceso, ¿no? Una situación que esté ocurriendo. Soy estudiante y estoy estudiando ingeniería. Estoy en ese proceso. Yo, clases en las mañanas de ocho a dos de la tarde. I'm having, will have o I have. ¿Cuál de las tres? Futuro, presente continuo o presente simple. I'm having, will have o I have. Half, porque es una rutina, ¿cierto? Yo tengo clases en las mañanas, todos los días y tengo un calendario, ¿cierto? Acuerden, cuando hablamos de calendario también refleja un futuro, pero como es una rutina, es en presente simple. Entonces, chicos, la misma situación leyendo todos los otros punticos. Léanlo muy bien. Presten mucha atención a cada uno de los detalles. Y eso es todo lo que deben tener en cuenta para la tarea de esta semana. La última tarea de este segundo corte. Ya para terminar, vamos a mirar un pequeño videito relacionado con los comparativos y los superlativos para que quede completamente bien el concepto de cuándo utilizo un adjetivo en comparación o cuándo utilizo un adjetivo que me superlaví, superlativatiza, como se diga, si me confía la palabra, que nos da el top, que nos habla del máximo de una situación. Let's pay attention to the video and take notes. Tomemos apuntes. A este sí le pongo a little bit speed for the time. Recuerden, chicos, que pues también tenemos dos tipos de comparativo, ¿verdad? El comparativo indirecto, que es sencillamente utilizar ese adjetivo cambiado, modificado a esas reglas que aprendimos. Como el comparativo directo en donde digo el que, que es la palabrita dan, refiriéndose al otro objeto o la otra persona con la cual estoy haciendo la comparación, como aquí en el ejemplo. Gracias. Profe, nos está escuchando. Gracias por darme a conocer, mi niña. A ver, les repiré. So, bueno, aquí la expresión, lo que están diciendo, ¿no? Entonces, que el comparativo, lo que les comentaba, se genera, puede ser indirecto. Puedo decir que algo es más grande, que algo es más pequeño, que algo es más bonito, que algo es más hermoso. Y el contexto es el que genera la comparación. Por eso se llaman comparativos indirectos. Pero podemos hablar directamente con el otro objeto o la otra persona utilizando el dan, periodo. Y que nos hablaba de los superlativos, que los superlativos nos están hablando, no de una comparación, sino que destacan o hacen relucir como lo máximo a un objeto por encima de un grupo o a nivel universal. Porque podemos decir, ella es la más hermosa del mundo. Ella es la más hermosa del salón. Es el más pequeño de la clase. Es la más inteligente de la materia. Comparo con un grupo, pero lo destaco. Ya aquí, con los superlativos, no utilizo la palabra dan, porque ya no hay una comparación con nadie. Él destaca. Esa persona, ese objeto o esa cosa destacarán en una cualidad por encima de todos los demás. Como en el ejemplo que mostraban, que esta mazana es la más grande, no hay otra. Nadie se compara con ella porque es la máxima. ¿Verdad? Eso nos comentaron. Ahora si vemos las estructuras, cómo los adjetivos cambian, qué cositas debo tener en cuenta para cada modificación. Ahora, ojo acá con una cosita. Primera sílaba, palabras que tienen una sola sílaba, pues la regla me dice, póngale ER cuando están comparando y póngale EST cuando están hablando de lo máximo. Pero acuérdense que aparte de ese EST, yo debo poner obligatoriamente, chicos, y no se les vaya a olvidar, debo poner obligatoriamente antes la palabra THE, el artículo T-H-E, THE STRONGEST. Y se dirán, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con ponerlo o no ponerlo? Porque, chicos, como estamos hablando de algo que es único, que es lo máximo, debe llevar ese D por eso mismo, porque es algo único. Y en inglés, perdón, en inglés, yo destaco las cosas que son únicas o que son exclusivas o que son específicas con ese artículo. Entonces, si yo digo el más feo, debo decir THE UGLIEST, THE UGLIEST. Debo poner el adjetivo en el medio del DA y la modificación que se le vaya a hacer, THE UGLIEST. ¿OK? Siempre recuerden, debe llevar el artículo D para que lo tengan en cuenta y que no se les va a olvidar cuando hagan algún ejercicio de ese. ¿OK? Let's keep on board. Continuemos acá. Ahora tengo. For adjectives with a consonant, short vowel, consonant spelling, the final letter is doubled before adding the ending. For example, big. The comparative adjective would be bigger. So we've doubled the final letter G and add the ending ER. The superlative adjective is biggest. Again, we double the final letter and add the ending EST. For one syllable adjectives ending in the letter E, we remove the letter E and add the ending ER or EST. For example, large. The comparative adjective is larger. The superlative adjective is largest. For two syllable adjectives ending in the letter Y, we remove the letter Y and add the letter I before the ending. For example, happy. The comparative adjective is happier. So as you can see, we've replaced the letter Y with the letter I and added the ending ER. Again, I've replaced the letter Y with the letter I and added EST, happiest. For adjectives with two syllables, there are two ways in which we can form the comparative or superlative adjective. When forming the comparative, we can put the word more before the adjective. However, in some cases, we can just add ER to the end, depending on the adjective. For example, Ojo acá, ya vimos que los adjetivos monosílabos también que tienen una sola vocal, una sola consonante, debo duplicar esa consonante antes de generar ese cambio. Y los adjetivos que terminan en E, pues solamente le pongo la R. En todas ellas, estas tres regritas van referentes a los de una sola sílaba. Hay adjetivos que terminan en, que tienen dos sílabas como happy, como hangry, como thirsty, angry. Todos ellos, yo quito la Y y la convierto en una I latina antes de poner la R. Pero acuérdense también, chicos, que estos adjetivos, junto con otra lista que encuentran en su PDF de esa sesión de la clase, pueden funcionar tanto con esta regla como con la regla que viene a continuación. Por ejemplo, The comparative adjective is gentler or more gentle. So, both are correct to use. When forming the superlative adjective, we can put the word most before the adjective. However, in some cases, we can just add the ending EST. For example, This may sound confusing. However, If you're unsure of which form to use, The safer option is just to add more or most before the adjective. For adjectives with three or more syllables, We can form the comparative by inserting more before the adjective. For example, Expensive becomes more expensive. A common mistake is to add ER. Expensiver. However, This is incorrect. We say more expensive. When forming the superlative adjective, We insert most before the adjective. Most expensive. Lastly, There are some irregular forms which don't follow the rules. For example, Good becomes better, Best. Little, Less, Least. 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 Chicos, perdón, he estado hablando con el micrófono apagado. Les estaba recordando acá que el MOS también debe llevar el artículo DA, es decir, The MOS Expensive, The MOS YENTO. No se nos puede olvidar el DA. Y recordar que tenemos cuatro verbos, cuatro adjetivos, perdón, cuatro adjetivos irregulares, que son el good, el bad, el far y el little, que fue esa tarita que les dejé que investigaran, ¿cierto? Cuando se usaba el less y cuando el list. Porque con little estoy expresando lo opuesto de la er y lo opuesto del more, ¿cierto? Porque less es menos y list lo menos. Entonces, ellos son adjetivos que debo aprendérmelos, debo memorizarlos porque no siguen estas reglas, ¿ok? Y ya cuando hablo con ellos, con less y con least, también voy a tener una forma diferente de usar el adjetivo, ¿right? Que es, por ejemplo, poner el less antes de happy, less happy, menos feliz o infeliz, el menos feliz de todos, the least happy. Muy bien. Ahora, vamos a ir a través de cada rule con los sentimientos de ejemplo. Para los adjetivos de un-syllable, el rule es agregar el ya cuando formando el comparativo y el est cuando formando el superlative adjetivo. Por ejemplo, Adam is stronger than Sam. Here, I'm comparing two people. Kelly is the strongest. Here, I'm comparing one person with a group of people. It's important to remember that we always use than after the comparative adjective because we're comparing two people. The article the is always used before the superlative adjective. For adjectives with a consonant, short vowel, consonant spelling, the final letter is doubled before adding the ending. There are five vowels in English. A, E, I, O, U and sometimes Y. The adjective big has a consonant, vowel, consonant spelling. My house is bigger than Ali's house. Fatima's house is the biggest. For one syllable adjectives ending with the letter E, we remove the letter E and add the endings E-R or E-S-T. For example, The elephant is larger than the cat. The whale is the largest animal. For two syllable adjectives ending in the letter Y, we remove the letter Y and add I before the ending E-R or E-S-T. For example, Jason is happier than Sarah. Jasmine is the happiest. For adjectives with two syllables, there are two ways we can form the comparative or superlative. So as we can see from the example, when forming the comparative, we can add E-R or we can insert more before the adjective. So gentle becomes gentler or more gentle. When forming the superlative, we can add E-S-T to the end or insert most before the adjective. So gentle becomes gentlest and most gentle. For example, Cats are gentler than dogs. Cats are more gentle than dogs. Cats are the gentlest animals. Cats are the most gentle animals. Again, just to remind you that if you're unsure of which form to use, the safer option is just to add more or most before the adjective. For adjectives with three or more syllables, we can form the comparative by inserting more before the adjective. For example, more expensive. When forming the superlative, we add most before the adjective. Most expensive. For example, My laptop is more expensive than my phone. My house is the most expensive thing I've bought. Lastly, there are some irregular forms which don't follow the rules. For example, good, better, best. I am a better dancer than Sam. Sania is the best at cooking. Entonces, chicos, ese es todo el resumen como tal de los conceptos que vamos a necesitar para desarrollar el parcial de la próxima semana. Gracias, Thalia, Claudia, Ingrid y Nicole por quedarse hasta el final. Nos vemos la próxima semana para el desarrollo del examen. Solamente necesitan conectarse para recibir las instrucciones. Son las mismas instrucciones que tuvimos en el primer corte y una vez terminen el parcial se pueden retirar igualmente. Ya la próxima, dentro de 15 días, at four nights, en 15 días, vamos a arrancar con nuestro último corte, el tercero. Right? So, thank you for coming y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Goodbye, girls. El resto, sí, todas las actividades de Nicole están abiertas hasta el 7 de noviembre, pero no se esperen hasta el 7, por favor. No se esperen hasta esa fecha, vayan haciéndolas, vayan poniéndose en el día. Bye, bye. Bye, bye.